Esta es la noticia destacada. Allanamiento con cuatro detenidos, secuestro de droga y armas de fuego ocurrió en la Villa La Cava, en San Isidro. Se realizaron tres allanamientos en Villa La Cava, próximos a Intendente Neyer y Rolón. Allí participó la DDI de San Isidro, la Policía Federal y también personal de la DICO en este caso. Interviene el juzgado de garantías número uno, cargo del doctor Costas Ricardo. También la Fiscalía Especializada en Drogas Ilícitas, a cargo del doctor Matías López Vidal. Y la Secretaría del doctor Maximiliano Jarich, del Departamento Judicial de San Isidro. ¿Qué secuestraron en estos allanamientos? Una pistola marca Tala calibre 22, cuatro cartuchos calibre 22 milímetros intactos. También una tijera color azul, una moto marca Honda modelo Tornado 125. Nueve celulares, 9.455 pesos. 40 envoltorios de marihuana con un peso total de 115 gramos. 183 envoltorios de cocaína y dos trozos compactados de cocaína con un peso total de 285 gramos. Por este caso hay cuatro detenidos de sexo masculino, uno de ellos menor de edad. La investigación de esta causa se inició hace aproximadamente dos meses. Durante la misma se pudo individualizar a los cuatro detenidos que se dedicaban a la venta y distribución de drogas, tanto en la Villa La Cava como en los alrededores. De esta manera y con la presencia del secretario de la Fiscalía Interveniente, el doctor Harit, se desbarata esta banda dedicada a la comercialización y distribución de droga en el partido de San Isidro.